Ambiente festivo en Olías del Rey y no es para menos. Olieros, olieras, a disfrutar. Juntos y juntas gritemos. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Olías del Rey! ¡Viva! Comienzan las fiestas y tras dos años de parón por la pandemia, el desfile de carrozas llenó las calles con mucha música y, como no, imaginación. ¡Vamos de ese andito ya! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Maravilloso! ¡Ideal! Peñas y asociaciones han estado durante semanas trabajando. Este ha sido el resultado. Pues la coreografía es que somos rápidos y ligeros, se da rapidito. Pero la carroza sí nos ha llevado mucho tiempo. Los niños han trabajado un montón haciendo muchísimas flores para las pelucas, para todo lo que es la carroza y demás. Pero son muy currantes y lo han hecho muy bien. Lo importante, como siempre, participar. Se lo pasan bien, disfrutan mucho de las fiestas ellos. ¿Los padres están bien o...? Bueno, los padres hacen lo que pueden. Se lo pregunten al padre. A vuestra manera. A vuestra manera. Sí, los tíos también lo disfrutamos. Sí, vamos. Sobre todo este año tenemos las expectativas súper altas. ¿Nos han animado? No, no, el trabajo, el trabajo. ¿A el próximo año? Sí, seguro. Gracias. No faltó ningún detalle. Bueno, surgió la idea y nos pareció bien y por ello fuimos. ¿Cuánto tiempo habéis invertido? Pues como un mes, mes y medio o algo así hemos estado. Pasearon su creatividad durante horas con una puesta en escena que se va a recordar durante mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!